La exportación de cacao hondureño ha tenido un repunte en el último año, y es que el cultivo utilizado para elaborar chocolate apetece a muchos compradores de otros países, y debido a su cuidadoso proceso da como resultado aromas y sabores únicos, lo que llama la atención de mercados extranjeros, y esto mismo lo caracteriza por ser uno de los mejores en el mundo. El cacao hondureño es un cacao que se conoce como trinitario, que es un cacao fino de aroma y sabor, es un cacao muy superior en calidad al cacao que se produce en África, que es el mayor productor, tiene los países mayores productores de cacao en el mundo, tiene mejor calidad que el cacao de Brasil, y es un cacao que es mejor o comparable con el cacao bueno que sale de Ecuador, Colombia y de Venezuela. Es un cacao que se conoce como trinitario, que es parte del material genético que evolucionó en esta zona, y luego se cruzó con los materiales forasteros de Brasil, y ahí se obtuvo el trinitario, que es lo que hoy en día comprende cerca del 80% de la producción nacional. Por eso los compradores internacionales lo apetecen mucho por su buena calidad. Y ese es el cacao que se debe utilizar para producir chocolates con alto contenido de cacao, que es lo que tiene la moda hoy en día. Pero para poder exportar ese tipo de cultivos, es importante cumplir con la exigencia de estándares internacionales, y Honduras lidera en Centroamérica por ser el único en contar con un laboratorio donde hay expertos catadores de cacao, los que cuidadosamente examinan el aromático cultivo para que pueda ser vendido como uno de los mejores del mundo. Nosotros inicialmente recibimos muestras de diferentes zonas del país, de los productores cacauteros de la zona, en este laboratorio se certifica la calidad que las muestras tienen. Hacemos un análisis físico que consiste en medir las almendras para determinar su índice, es decir, por tamaño, mediano, grande y pequeño. También hacemos una prueba de corte que consiste, ¿verdad?, para determinar el proceso de fermentación o el grado de fermentación que tiene esa muestra. En ella podemos encontrar granos pizarrosos, violeta, bien fermentados, parcialmente fermentados, que eso al final, de acuerdo al porcentaje que se encuentra en cada una de ellas, se determina la calidad del mismo. De hecho, nuestro cacao es caracterizado por ser fino en aroma. Podemos encontrar atributos como aromas a florales, a nueces, a cítrico. Pero son muy buenos cacaos en cuanto a eso, puede encontrar los mismos atributos en una sola muestra. La fundación ha apoyado bastante a agricultores, a mujeres chocolateras, inclusive a los muchachos que están estudiando microadministración de empresas o montan sus microempresas. Se les da aquí la capacitación técnica y ellos están procesando ya chocolate a manera artesanal. Se podría decir entonces que en un futuro Honduras podría tener grandes exportaciones ya de chocolate, no precisamente de cacao. Claro que sí, de hecho pues hay que trabajar bastante para llegar a ese objetivo, pero esa es la meta. El rendimiento de cacao por hectáreas es muy variable. Entre las regiones cacauteras del mundo, América Latina rinde un promedio de 300 kilos por hectárea al año, África 450 kilos y hacia 800 kilos. Por eso la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola sigue su trabajo para poder encontrar receptividad de parte de los productores cacauteros de Honduras, pues la calidad del cacao hondureño ya es apetecida. Ahora solo falta producir en cantidades mayores y así poder crear más competitividad a nivel mundial. Con imágenes de Ricardo Garay, Manuel Portillo, Campus Televisión.